Madre mía Caeré más frío Ya hemos calentado 4 kilómetros Toda una subida y una bajada Es increíble, no hay nada llano La bajada sin apretar Vas a 3 Pelados, y la subida apretando Muriéndote, y vas a 6 O sea, brutal Bueno, vamos a hacer un par de series Pues es el día de El cenar ya Bueno, potente, estamos a día 24 Menudo frío, tío Guante gordo Y mira que sitio más bonito Mira, mira Naturaliza, loco Venga, dale caña This is the final call Of desperation Before you lose it all To the dark side You gotta sacrifice Yourself forever Cause in the battlefield There's no mercy Blood in the sky Burning tides Wall of ice Paralyzed Devil rise In the skies Can you feel the ground quaking The cracks of hell beneath your feet There's no God you are forsaken In this nightmare of defeat There are only ashes left And clouds of dust It will all go black No more light Blood in the sky Burning tides Wall of ice Paralyzed Devil rise In the skies Can you feel the ground quaking The cracks of hell beneath your feet There's no God you are forsaken In this nightmare of defeat Nightmare of defeat I am the hate in you The beast inside I am the parasite That feeds on your life You are the chosen one Living a lie You are the enemy You are the enemy You are the enemy Now you must die Blood in the sky Burning tides War of ice War of ice War of ice Paralyzed Devil rise In the sky Can you feel the ground quaking The cracks of hell beneath your feet There's no God you are forsaken In this nightmare of defeat Nightmare of defeat Bueno, como habéis visto en la tienda Nuevo neopreno para los objetivos 2022 Ya sabéis que vamos a buscar ese doble objetivo Uno de los objetivos es hacer estos tres medio Ironmans Para intentar llegar a clasificarnos para el mundial O acercarnos los más posibles para el mundial Es un sueño, es algo muy difícil Pero bueno, para eso son también objetivos Porque a veces no se consiguen Pero bueno, hay que intentarlo Así que la verdad es que llevamos ocho años sin renovar neopreno Llevamos un zoom muy básico Y ya solo ponerte este neopreno es otro mundo Ya sabéis que es el neopreno el DNA nuevo El 2022 Marca Aquaman Tiene varias cosas muy chulas Habéis visto el vídeo más o menos de la tienda Que me ha ayudado con los precios Que es Training Market aquí de Sevilla Y bueno, tiene varias cosas interesantes este neopreno Tiene pues, ya sabéis que este Aquaman trabaja siempre con el tejido Yamamoto Que es una pasada Además tiene luego Una Lo que es el Zip ¿No? Se llama Se llama Flexil Zip Que realmente es En vez de ser de arriba a abajo Es de abajo a arriba Entonces es más fácil para las transiciones Además lo bueno que tiene es Que tiene todo este tejido Que te da la sensación Como que es muy elástico Pero que a la vez Como que rebota Entonces te da la sensación De que a la hora de estirar el brazo en el mar Es fácil O sea, no te cuesta ¿Sabes qué te quiero decir? Y cuando vuelves para abajo a parar Sí que te hace ese rebote Que es el que te hace falta ¿No? Es una de las cosas que notas bastante Es otra que es también un traje para triatlón O sea, un traje para un neopreno para triatlón Como digo Es un tejido Ultra flexible Por eso tiene un tejido Que se llama Ultra Flex El precio está oscilando En 360 euros Pues conseguir más barato Pero más o menos es el precio En mi caso Yo a mí me correspondía La talla M Pero me pilla la talla L Y me va perfecto Entonces mirad bien el tema de la talla Además Como habéis visto Yo siempre prefiero probármelo Entonces os recomiendo Váis a cualquier tienda Y os lo probéis Y bueno Desadme suerte Aquí tenemos este nuevo neopreno Que yo creo que vamos a poder Darle mucha caña Así que un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!